sabías que la industria del modelado digital 3d para el diseño y la arquitectura crece día a día gracias a la tecnología con el masterclass autocad avanzado y modelado en 3d para arquitectura y diseño estarás en capacidad de usar el programa y conocer sus mejores herramientas adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya y